Hola gente de YouTube, bienvenidos a un nuevo video para el canal. Esta vez les vengo a decir de que me he comprado el Super Mario Maker para la 3DS. Porque ustedes saben de que los Reyes Magos me trajeron una Nintendo 3DS, o bueno, 2DS, que es lo mismo. Y, pues, bueno, les mostré la cajita y todo eso. Pero, les dije también que venía instalado el Next Super Mario Bros. 2. Y ese juego ya me lo pasé como 2 veces y ya me estaba volviendo porque, la verdad, era un poco fácil. Así que me decidí en comprar un nuevo videojuego para la consola. Y vi el Super Mario Maker y dije, ¿por qué no? Aquí lo tengo, pero no nomás vine a presumir, más bien de que, ah, tengo el Mario Maker. Ustedes no. Sino, es que, no sé si ustedes quieren que suba Mario Maker al canal. Porque puedo, ya he hecho algunos niveles y puedo grabarlos y me los puedo pasar con ustedes. No sé, porque me estoy quedando sin contenido para este canal. Pero, bueno, nomás les vine a decir eso. Es un video cortito, lo sé, pero nomás será un aviso. Porque, para ver si ustedes quieren que suba este videojuego al canal. Y, bueno, la próxima vez. Y si, bueno, si dicen que... Bueno, más bien, más bien para resumir. De que si ustedes le dan like a este video. Y si no, y si Youtube no me desactiva los comentarios otra vez. Y si comentan, y si ven el video y eso. Le voy a mostrar un nivel un poco difícil que hice en este juego. Pero, lo siento mucho por trabarme. Ya saben como soy yo, soy un niño trabador. Ni siquiera sé que es eso, pero trabador ahora es algo que ya inventé. Pero, bueno, gente. Ustedes van a decidir si subo este juego al canal, sí o no. Y si no, puedo subir otros juegos. Y, de hecho, vine también para avisarles. Sobre Rodrigo Gamer. Que ya llevo, ya no sé cuánto tiempo sin subir video ahí. Pero es porque, donde grababa ahí, pues, se descompuso el celular. Se rompió por adentro. Y, pues, bueno. Ya no voy a subir videos ahí. Creo que desde el video de Thanos Naranja. Sí, el Funko Pop de Thanos Naranja. Ya no servía Rodrigo Gamer. Y, pues, se me olvidó decirles, la verdad. Pero, ahorita, hablando de videojuegos y de consolas. Y, pues, salió el tema. Pues, ahorita les digo. Pero, bueno. Espero y les haya gustado este aviso. Si fue así, denle like y suscríbanse al canal. Y si YouTube, otra vez nada más desactiva los comentarios. Como los videos anteriores de los Funko Pop de Donnie Stark y Iron Spiders. Pero, bueno. Por suerte, en el video de Steven Universe Future. Ahí no me desactivo los comentarios. Y Peridot comentó. Pero, bueno. Ahí sí no me desactivo los comentarios. YouTube, ¿verdad? Porque es como una caricatura. Y ahí no me cansan los comentarios. ¿Verdad? No, es que no entiendo nada. Ya. No, no entiendo nada. Ay. Ay. Perdón. Me enojé tantito, pero es la verdad. Pero, bueno. En el siguiente video, tal vez. De hecho. Sí. Tal vez. Sea el especial 100 suscriptores. Combinado con el especial 200 suscriptores. Que les aseguro que va a estar bueno. Así que vayan a verlo cuando lo suban. Que, bueno. Como ahorita estoy ocupado con tareas y eso. Pues no me da mucho tiempo para subir videos. Pero, ahí veo. Ahí veo. Los fines de semana también existen, Rodrigo. Pero, bueno. Ya dije todo lo anterior. De que dejen su like. Como siempre al final de los videos. Y, bueno. ¡Chau, chau! ¡Woo! ¡Woo!